Perfecto, pues muchas gracias. Buenas tardes a unos cuantos, buenos mediodías o buenos días a otros cuantos. Yo soy Tony Granell, esta mañana para Latinoamérica, al mediodía para España. He hecho una primera sesión también relacionada con los temas de Dataverse y vamos a ver qué tal va esta segunda. Ahora os explicaré un poquito. Porque en primer lugar, como siempre, agradecer muchísimo el patrocinio, la ayuda de los sponsors. Todo este tipo de eventos, aunque sean virtuales, son eventos que generan una serie de costes. Y estos costes son inasumibles por los grupos que organizamos eventos. En este caso, este grupo que está organizando hoy simultáneamente el SharePoint Saturday y también el Microsoft 365 Saturday. Muchas gracias a todos, a Latin Share, a IT Pro, a Somos Lulo TV, que creo que es donde se publican todas las grabaciones del evento, Point Call, Enobel, Valo y En Camino. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a la organización y muchas gracias a los que estáis siguiendo la sesión, porque si no, tampoco tendría demasiado sentido hacer nada. Bien, soy Tony Granell. Me gusta compartir el conocimiento con la comunidad. Aquí tenéis mi Twitter. Los que me conocéis sabéis que el tipo de sesión que yo hago es un tipo de sesión relajada. Venimos de una sesión de Víctor muy interesantísima, muy potente y muy profunda. Relajaos, porque ahora aquí vamos a cambiar el chip y vamos a ver todo esto desde una perspectiva mucho más relajada. Yo, de hecho, mi mundo son las soluciones empresariales. Estoy en la empresa Bravent, una empresa 100% española. Soy MVP desde el año 2019 y soy también Microsoft MBS y represento a la IMCP dentro de Baleares, la IMCP de España. Y la sesión es cuándo utilizar Dataverse for Teams y no Dataverse. Pero vamos a ver. Yo planteé dos sesiones para este evento. Una es esta y la otra es la que he hecho esta mañana, que era una comparativa entre Dataverse for Teams y las Microsoft Lists. O sea, el hecho de no utilizar SharePoint como repositorio de datos, sino utilizar Dataverse. Evidentemente, yo lo que contaba es que en el mejor de los casos se eligiera una de las dos sesiones, porque hay muchísima calidad en todos los que presentan propuestas y ya es difícil que te elijan una sesión. Y, bueno, pues juego un poco con dos títulos, que de hecho eran matices. Pero, lógicamente, esta sesión tiene un nexo de unión bastante clara, claro, con la sesión que he hecho esta mañana. Los que la hayáis visto vais a ver bastantes cosas parecidas, pero vais a ver cómo también cambiaremos un poco la perspectiva. Porque lo que he hecho ha sido ajustarlo, de forma que, si bien en la sesión anterior he centrado, he puesto mucho el foco en los temas de seguridad de Dataverse for Teams, en este caso lo voy a poner más en la seguridad de Dataverse. Esta es la sesión de la mañana, la de Dataverse for Teams, una alternativa interesante a Microsoft Lists, es lo que os estaba comentando. Bien, esta slide, por ejemplo, es común a las dos sesiones. Entiendo que conocéis lo que es Dataverse, si no os lo podría resumir de una forma muy rápida, que sería comentar que el modelo de datos Dataverse, o sea, que es mucho más que un modelo de datos, que es un conjunto, vamos a decir así, de piezas, que viene ya de muy lejos, viene del mundo del CRM. Veréis en mucha documentación todavía en Microsoft Docs, que se habla de CDS, Common Data Service, o de Project Wackdale, en lugar de Dataverse for Teams y de Dataverse. Se está actualizando la documentación, pero todavía quedan bastantes documentos. Bastantes documentos. Por eso en esta slide dice lo de Formerly, que de alguna forma es conocido más habitualmente o puede ser conocido con estos otros nombres. En realidad, Dataverse es la aproximación que Microsoft ha hecho hacia ODI, hacia la Open Data Initiative. Una iniciativa que se presentó en el penúltimo Ignite de Orlando, si no recuerdo mal. En la primera Keynote, se presentaron esta iniciativa juntos los CEOs de Microsoft, SAP y Adobe. De alguna forma, lo que busca la Open Data Initiative es eliminar los silos de información y transformarlos en lagos, tener un data lake. Esta foto de la izquierda, son los datos estúpidos, y la fotografía, que es de Matías Prats, un presentador de televisión español, los que también habéis visto sesiones mías ya os sonará. Es un tema que lo he explotado mucho, pero es que realmente son los datos. O sea, todo el tema relacionado con ODI son los datos. Si lo de son los datos estúpidos, os imaginaréis que viene por aquello de cuando Bill Clinton le decía a Bush que es economy stupid. Pues es un poco un juego de palabras con esto. Bien, para entender dónde está Dataverse, os muestro esta pequeña slide. Y me salto todo lo que hay hasta llegar a marzo del 2018, cuando se lanza Common Data Service 2.0, que es lo que hoy en día conocemos como Dataverse. Ha tenido varios nombres. Tuvo primero el nombre CDS, luego hicieron un intento de cambio a DataFlex, pero era una marca registrada, llevó un lío y finalmente ha quedado como Dataverse. Entonces, ¿todo esto podríamos decir es algo nuevo? Bueno, pues no es nuevo. Es aquello como el anuncio de Lavado con Perlán. Como veis, esta slide empieza en el año 2003. Estamos en el 2021. Y diréis, jo, me estás diciendo, Toni, que lo que me estás contando tiene 18 años. Pues bueno, en parte sí. En parte todo esto tiene 18 años. Pensad que aquí debajo hay mucha tecnología y aparte aquí encima Microsoft tiene un departamento de marketing excelente y es capaz de hacer rebrandings de productos de forma que realmente sorprenda y parezca que las cosas son de una forma un producto nuevo, cuando realmente es la evolución de algo muy consolidado. ¿Ventajas que tiene esto? Justamente está muy, muy, muy consolidado. No es algo nuevo que esté supeditado a problemas, a rendimiento bajo, todo esto. Son muchos años ya trabajando y la evolución que ha seguido el sistema ha conseguido que sea un modelo muy, muy, muy estable y muy potente. Yo creo que fue un gran acierto. En lugar de evolucionar el CDS 1.0, el primer Common Data Service que existió, que estaba ligado con, ¿cómo se llamaba? Bueno, el proyecto Siena, que es el antecesor de Power Apps, pues aquello funcionaba con un modelo de datos que era el CDS 1.0. Pero cuando lo evolucionaron, alguien tuvo la brillante idea de, en lugar de desarrollar una API para este CDS y con todos los problemas que esto representa y tirar por ahí, pues alguien se le iluminó y dijo, oye, pero si esto ya lo tenemos, si toda la vida al mundo del CRM le hemos llamado XRM y le hemos dicho que es un framework de desarrollo, pues cojamos este framework de desarrollo y pongámoslo a disposición del producto de Power Apps, de las Canvas y las Model Driven, trabajando contra este modelo. De hecho, cuando oís hablar de Power Apps, y ahora, por ejemplo, Víctor, todo lo que ha explicado estaba siempre relacionado con Canvas, las aplicaciones de lienzo. Yo estoy más especializado en la parte de las Model Driven, pero es que en realidad Microsoft ha definido a los productos de Dynamics 365, los ha definido como Model Driven Apps. Es decir, si tú adquieres y despliegas Dynamics 365 Sales, lo que estás haciendo es desplegando una Model Driven App que se llama 3653656, pero es una Model Driven como cualquiera otra que tú puedas desarrollar. Dataverse, evidentemente, está en Azure. Esto, aunque aquí lo ponga con exclamación, solo faltaría. De hecho, hablar de Dataverse y plantearse un escenario on-premise sería rompedor. Si bien es cierto que en la parte de Dynamics todavía es posible algunas determinadas aplicaciones tenerlas on-premise, está claro que la tendencia es a que esto desaparezca o, en el mejor de los casos, exista la posibilidad de trabajar con licencias on-premise en entornos Azure, pero administrados por Microsoft, por todo lo que hay detrás de esto. Montar un Gateway. Bueno, quien más que menos sabe los problemas que pueden haber con Gateways, los que habíais vivido experiencias en vidas anteriores, supongo, porque ahora ya no debería ser así, de estar coexistiendo en entornos híbridos de SharePoint, con SharePoint Online y SharePoint on-premise, y montar por ahí un Gateway, pues esto suele dar problemas. No nos engañemos. El sistema de storage actual, bueno, digamos que no tiene más límite que lo que tú necesites contratar dentro de Dataverse. Tienes capacidad para desplegar registros de auditoría, capacidad para distintos tipos de datos, para imágenes, ficheros, cualquier cosa que puedas necesitar. El modelado de los datos en Dataverse, no en Dataverse for Teams, que es de lo que he hablado más esta mañana, se basa en tres conceptos iniciales, esto de los Data Constructs, que sí que son comunes conceptualmente con Dataverse for Teams. Es decir, estamos trabajando con entidades y con campos y relaciones. De hecho, ahora las entidades les llaman tablas, os sonará lo de las tablas. Los campos que antes los llamábamos atributos, ahora son columnas, os va a sonar a Excel. Y como no podía ser de otra forma, los registros han pasado a ser filas también por el tema de Excel. De hecho, teniendo en cuenta que Dataverse es el kernel de Power Platform, dentro del mundo de Power Platform, no voy a profundizar hoy en los conceptos de Power Platform, pero sí destacar que hay un nuevo producto que, además, es una iniciativa open source. Está, de alguna forma, patrocinada por Microsoft, pero está en GitHub, que es el Power FX. FX os sonará como a fórmula de Excel. Es un sistema para poder acceder al motor de Dataverse a través de fórmulas de Excel. Sabéis que con Excel hay gente que ha hecho maravillas. Y lo que busca aquí Microsoft es, de alguna forma, provocar la inquietud a las personas expertas en negocio para que realmente adopten estas nuevas, vamos a decirlo así, herramientas como, por ejemplo, Power Apps, como Power Automate, pero las adopten no como simples usuarios, sino con ese concepto low code, no code, o sea, justo al contrario de lo que acabamos de ver con Víctor. Aquí la idea es que la gente de negocio, sin tener que bajar a código, sea capaz de poderse preparar determinadas aplicaciones, eliminar islas que hay muchas veces en las organizaciones con sistemas heterogéneos que vienen como consecuencia de la evolución de muchos años, de muchos cambios, e intentar llevarlo todo a un entorno común. Los límites que tenemos en Dataverse son límites teóricos. Podemos crear hasta 300 entidades custom, o sea, 300 tablas nuevas. De hecho, esto puede ser extendido, es hablarlo con Microsoft, y autorizan a poderlo extender, pero yo la verdad estoy desde el año 2004 trabajando con CRM y jamás he estado en un proyecto en el cual hayan, vamos, ni me he acercado a las 300 entidades custom. 1024 campos y registros de 8 GAS, pero esto de hecho no es una limitación de Dataverse, es una limitación de SQL. De hecho, Dataverse es como una plataforma con metadatos, pero lo que tenemos debajo o encima es SQL Server. Lo que ocurre es que nunca accedemos a SQL Server, sino que lo que hacemos es acceder a través de esta capa de plataforma, esta capa de metadatos, y desde allí, pues, tener la seguridad de poder controlar todo lo que necesitemos controlar y permitir que el sistema sea actualizable. Pensad que todo lo relacionado con el mundo de Dataverse, el mundo de Power Apps, el mundo de Dynamics, tiene dos mayores release cada año, la de primavera y la de octubre. Entonces, evidentemente, esto implica que la estructura en la cual tiene que estar todo montado ha de permitir que esta migración sea fluida y que no nos queden las cosas obsoletas, que no tengamos ni tan solo la posibilidad de hacer las cosas mal. Y esto a veces no es tan fácil. Ahora, en octubre, esperamos que se presenten las novedades, aprovechando que se va a hacer, ya lo he contado también esta mañana, va a ser el primer evento presencial de Microsoft, que va a ser el Directions, el Directions EMEA, que será en Milán a finales de octubre. Y, bueno, se supone que van a haber muchas presentaciones relacionadas con Power Platform, a pesar de que es un evento cuyo foco, cuyo origen es el mundo de Business Central, anteriormente Dynamics NAV y más anteriormente Navision. La realidad es que también la aproximación del mundo de Business Central hacia Dataverse es una realidad. De hecho, en Dataverse tenemos varias formas de poder estar conectados con Business Central. Es algo realmente muy sencillo y muy práctico. Tanto Dataverse for Teams como Dataverse están pensados para aplicaciones de negocio. O sea, si lo que tenéis en mente es desarrollos de cuestiones científicas o cualquier otro tipo de tema, no es el escenario. Estos son soluciones para, o sea, son herramientas para crear soluciones de negocio. Y, de hecho, con la filosofía que os he comentado del low-code o no-code, he pensado también para que los desarrolladores sean la gente experta en negocio. Lo que estuvo llamando durante unos años Microsoft Fittizen Developers o Power Users. Ahora le cambiaron un poco el concepto por Every Developer. O sea, que todo el mundo desarrollamos. Y esta slide la he mostrado también en la sesión de la mañana para marcar un poco las diferencias entre el modelo de datos, vamos a decirlo así, de SharePoint, que para mí no es un modelo de datos, versus el modelo de datos de Dataverse, que sí que lo es. No voy a profundizar. Insisto, el vídeo de la sesión de esta mañana va a estar publicado en breve por la organización y las PPTs también se van a publicar. De hecho, ya las he enviado dentro de la mañana como esta. Digamos que hay cosas importantes a la hora de crear las tablas o las entidades en el mundo de Dataverse porque hay ciertas cosas que pueden ser irreversibles. El tema de los nombres reales, no los que se displayan. El hecho de que determinados campos tienen que existir sí o sí y hay una serie de condiciones. Y las entidades pueden ser estándar, entidades de tipo actividad o virtual entities. De hecho, lo que os comentaba de Business Central en Dataverse, tenemos una forma tremendamente sencilla de poder acceder a los datos de Business Central mediante virtual entities. Realmente, simplemente definimos esta entidad dentro del contexto de Dataverse y nos conecta directamente con Business Central y nos permite acceder a la información de Business Central sin tener que picar ni media línea de código. Esto sí que es realmente knockout. Y esta es la idea. Insisto, está el mundo de Víctor y de muchas personas que hoy han hecho presentaciones excelentes que van muy a la vena, muy en profundidad. Y está el alto nivel que es el que Microsoft intenta fomentar para llegar a un público que esté cada vez más lejos de la parte técnica y más cerca de la parte de negocio. Toda entidad, digamos, y todo registro por defecto en el mundo de Dataverse, tiene que tener un propietario. Y este propietario implica un montón de cosas. Por tanto, hay una cuestión clave a la hora de definir una tabla en Dataverse. Y esto sí que también es irreversible cuando lo haces, una vez está hecho, no hay vuelta atrás. Que es definir si una tabla va a ser de nivel organización o si va a ser de nivel usuario o equipo. ¿Por qué estas dos formas, estos dos tipos? Porque, de hecho, para resumirlo mucho, os diría que a nivel de organización los permisos que puedes gestionar son muy genéricos. Son del tipo o puedo acceder o no puedo acceder. Mientras que con la estructura de entidades basadas en usuarios o equipos puedes profundizar muchísimo, pero también puedes llegar profundizando muchísimo a decir que solo leer o solo no leer, igual que a nivel de organización. Y podrías decir, bueno, a fin de cuentas, si yo desde una entidad de tipo user o team puedo emular a una de organización, pues las voy a hacer todas de user o team. Porque de esta forma seguro que nunca meto la pata. Pues no, error. Error porque esto afecta muchísimo al rendimiento. Ahora, cuando veamos cómo funciona el sistema de permisos, veremos la gran diferencia que hay a la hora de trabajar con entidades de uno u otro tipo. He comentado en la, creo que hace dos slides, que teníamos las entidades, vamos a decir así, normales. Y tenemos también las entidades de tipo actividad. ¿Qué son las entidades de tipo actividad? Son unas entidades especiales que se componen de dos entidades siempre. Una es el puntero, esto que pone aquí de Activity Pointer, y otro es la propia actividad en sí. ¿Qué son las actividades? Las actividades que nosotros conocemos. Pues son las actividades del tipo, pues, tarea, cita, reunión, correo electrónico. Todo esto son actividades. Aquí en la columna de la izquierda, en el primer cuadrito, veréis que hay una serie de nombres de tablas que no pertenecen por defecto al mundo de Dataverse. Estas en concreto son del mundo de CRM. En Dataverse, al desplegar un environment de Dataverse, se crea una base de datos con un modelo de datos que se llama Common Data Model, que incluye una serie de entidades. Por ejemplo, Account, Contact, estas están ya creadas por defecto, igual que las de actividades básicas. Pero todo esto de Opportunity, Invoice, etc., esto viene del mundo CRM. Diferencia entre las actividades de tipo custom o las entidades de tipo custom. Son importantes. O sea, yo podría decir que han habido casos en los que se ha trabajado con entidades custom y deberían haber sido actividades. ¿Por qué? Pues porque tiene implicaciones a nivel visual, de todo lo que son vistas y menús. El control de permisos a nivel de actividades también es distinto. Los temas relacionados con relaciones también son muy especiales. Y hay una serie de actividades que están vinculadas con cosas específicas. Esto viene más en el mundo de Dynamics que en el mundo genérico de Power Apps, de Model Driven Apps. A nivel de relaciones, esta mañana veíamos en Database for Teams que también podemos crear relaciones. Aquí en este caso tenemos la relación 1 a N o N a 1 y la de N a N. La de N a N en el fondo es una 1 a N con una N a 1 y una intermedia. O sea, físicamente es así. No tiene más. Y esto sí es importante. Cuando creamos modelos de datos y creamos las estructuras con las relaciones, hay que ser muy pulcro en el mundo del Dataverse. Porque si no vamos a estar haciendo cosas redundantes. O sea, aquí tenemos una jerarquía que hace que esta relación que veis al final de las políticas de seguros, las líneas con contactos, es absurda. ¿Por qué? Porque ya tenemos una estructura jerárquica que ya nos permite trabajar. Todo esto implica, o sea, penaliza mucho a rendimiento, penaliza mucho en dificultades a la hora de hacer el mantenimiento, simplifica muchísimo todo lo que tiene que ver con flujos de trabajo, o sea, tanto si son workflows tradicionales como si hablamos de Power Automate. De hecho, Power Automate viene a sustituir a lo que eran los antiguos workflows de CRM que siguen estando porque tienen características especiales como, por ejemplo, la posibilidad de ejecutarse de forma síncrona, mientras que en Power Automate todo es asíncrono. Hay casos en los que realmente necesitas que las cosas sean síncronas y la alternativa a un workflow síncrono es hacer un desarrollo. Un plugin, estos plugins existen en el Dataverse, existen en las Model Driven y existen en CRM. Hay una alternativa también muy interesante y muy optimizada para las relaciones N-A-N que son las conexiones. Las conexiones son una forma de poder relacionar manzanas con peras, o sea, registros absolutamente heterogéneos, creando un rol de conexión. Así como en una relación N-A-N no hay atributos, no hay nada en medio, en una conexión tenemos en medio el rol de la conexión, lo cual podríamos tener un rol de conexión que sea aficionado a lo que sea. Y es una forma de relacionar las cosas sin tener que crear nuevas relaciones y sin tener que penalizar. Hay bastantes también vídeos publicados de todo este tipo de cosas. No me voy a hacer autobombo, pero en YouTube si buscáis mi nombre encontraréis algunas cosas relacionadas. El tema de la seguridad basada en roles de Dataverse se basa fundamentalmente en un concepto también clave, que es que todo registro en Dataverse o toda fila en Dataverse tiene siempre un propietario. Y este propietario tiene que ser forzosamente un usuario o un equipo. No pueden haber dos usuarios. Después hay formas de compartir y hay historias, pero todo esto va penalizando. Insisto, cuestión clave porque toda la seguridad va a venir definida en base a esto, en base a quién es el propietario de ese registro. Hay varias formas de plantearlo, tampoco voy a profundizar aquí, pero bueno, el funcionamiento básicamente, y esta slide es muy aclaratoria también, cuando, si recordáis, cuando os he dicho de que las entidades podían ser de tipo usuario o equipo o de tipo organización, aquí se entiende el porqué, la diferencia, la importancia. Si estoy con una entidad de tipo organización, las preguntas que va a hacer el sistema son muy básicas. Simplemente va a preguntar, ¿tengo permiso o no tengo permiso? Y punto. En cambio, si estamos trabajando con un sistema basado en usuario o equipo, podemos profundizar. Y esta profundización, pues fijaos cómo es, tengo permiso, soy el propietario, no soy el propietario, tengo permiso aún no siendo propietario en base a los roles para poder acceder, no lo tengo. O sea, todos estos son los diferentes condicionantes. Entonces, ¿qué ocurre? Contra más profundicemos, quedaría todavía más niveles, pero contra más profundicemos, más estamos penalizando al sistema. Porque el sistema, en lugar de hacer una sola pregunta de, ¿tengo permiso o no tengo permiso? Tiene que decir, ¿tengo permiso? Sí, vale, pero ¿soy el propietario? Porque la entidad es de usuario o equipo. No. Pero ¿tengo derechos en la jerarquía para poder entrar? No. Cuatro preguntas, mientras que en una entidad del tipo organización, con una hubiese bastado. Estas cosas tienen su importancia. El tema de los equipos es algo que, relativamente nuevo, pero esto es un poco bestia, decir relativamente nuevo, se implementó en CRM 2011, o sea, hace 10 años, y voy y digo relativamente nuevo. Me refiero a que antes de que existieran los equipos, antes de CRM 2011, que coincidió con la primera versión fuera de Estados Unidos y Canadá, que se podía consumir como servicio, no existían los equipos y esto era una cuestión bastante crítica para temas relacionados con la seguridad. ¿Qué es un equipo? Un equipo es un grupo de usuarios que comparten ciertas características. Tiene también mucho que ver con el directorio activo todo esto, porque de hecho por debajo es lo que está empleando. Bueno, el tema está en que, si bien un usuario puede pertenecer a tantos equipos como sean necesarios, nos va a permitir hacer una definición de roles basadas en equipos que sería imposible de hacer si la tuviéramos que hacer basada en usuarios. Este es un problema con el cual tuvimos que bregar durante unos cuantos años, hasta que en el 2011 tuvimos esta gran aportación. Con esto hay también determinados matices del tipo de equipos. Yo siempre he trabajado con Owner Teams. Aquí, esto que habla del Access Teams, que son eficientes, pero que son interesantes cuando hay más de mil equipos. Más de mil equipos yo pues tampoco me he encontrado. Probablemente quien hizo esta slide sí que se habrá encontrado con más de mil equipos, porque es Marco Amoedo. Lo cito porque ya que le pillo slides, pues como mínimo para dejar las cosas claras. Marco sí que ha trabajado en entornos muy grandes en los cuales estas cosas han sucedido. A nivel de seguridad de campo, tenemos también la posibilidad de establecer permisos. Pero claro, tendríamos que sumar todo lo que hemos comentado de todas las historias de seguridad, de todas las comprobaciones que tenemos que hacer para ver si podemos acceder al registro. Y una vez hemos accedido al registro, deberíamos seguir preguntando por todos los campos que tengan marcado el tema de permisos a nivel de campo y comprobar si tenemos o no permiso para acceder a ese campo. Aquí veríamos un ejemplo de cómo se definiría la estructura de roles. La estructura de roles se basa en las unidades de negocio. Aquí tenemos una cuestión también claramente diferenciadora entre Dataverse for Teams y Dataverse. En Dataverse for Teams solo puede existir una única unidad de negocio, mientras que en Dataverse no hay límite para las unidades de negocio. Disculpad. Esto es en directo y hay que ver en directo. Esta estructura es la que nos permite establecer, como veis en esta parte de abajo, en base, imaginemos que estamos hablando de Microsoft, ¿no? La corporación y que tiene la parte de EMEA y la parte de Asia y demás, pero no importa. Dentro de EMEA, pues aquí hablan de Polonia y la República Checa y dentro de Asia hablan de Corea. Dentro de Polonia también podríamos tener distintas ramas y dentro de estas ramas podríamos tener, si queremos, más ramas todavía. Cada rama, cada nodo es una unidad de negocio y la clave para entender el modelo de seguridad es entender que todo usuario está siempre relacionado con una y solo una unidad de negocio. Pero también estamos con el tema de los equipos. Si yo tengo un equipo asociado con una unidad de negocio y tengo a N usuarios metidos dentro de ese equipo, es la forma en la cual voy a poder sortear este inconveniente que, insisto, nos dio muchos dolores de cabeza. Redundancia, modela a conciencia tu modelo, modela a modelo. Es importante, es importante establecer bien cuáles son las unidades de negocio, las business units, en qué caso tenemos que trabajar con equipos, en qué caso tenemos que trabajar con usuarios. No es irreversible, eso sí. O sea, también en épocas anteriores había cosas que no se podían hacer en una estructura de unidades de negocio y ahora sí que se pueden hacer. Lo que pasa es que físicamente no las eliminas. Se van a quedar siempre por ahí. Si una te sobra o has hecho algo mal o quieres cambiar, pues esa va a quedar en un limbo. No va a molestar, pero estar ahí ocupando espacio. Y en base a toda esta estructura de nodos, de unidades de negocio y en base a esta imagen que estáis viendo aquí, esta es la que tendríamos con registros principales. En este caso estaríamos viendo igualmente un entorno CRM. Pero insisto, en Power Apps, o sea, un entorno model driven de Dataverse es exactamente lo mismo. Como veis, es una serie de entidades, de tablas y el tema de permisos. Creación, lectura, escritura, eliminación, etc. ¿Qué ocurre? Nivel de organización, lo único que puedo hacer es todo o nada. No tendríamos, simplemente tendríamos un solo circulito que sería el permiso total. Cuando estamos trabajando con gestión de roles, ¿qué ocurre? Que tenemos, además del nada seleccionado y el verde, el todo seleccionado, tenemos caminos intermedios. Tenemos el nivel usuario, que quiere decir que un usuario solo va a ver los registros que son suyos. A nivel unidad de negocio, que quiere decir que todos los miembros de una unidad de negocio van a poder visualizar estos registros. Y después un nivel hereditario relacionado con las unidades de negocio, que es un nivel que quiere decir que desde una unidad de negocio hacia abajo vas a poder ver todo. De abajo hacia arriba, no. Pero de arriba hacia abajo, sí. Esta es la idea básica de cómo funciona este nivel de permisos. Esta mañana, para hablar de los permisos de Dataverse for Teams, he mencionado este, vamos a decir así, blog interesantísimo de Rebeca Albers. Es una MVP de Holanda. Y es un artículo chulísimo en el que profundiza sobre cómo poder resolver cosas a nivel de permisos en Dataverse for Teams, muy imaginativos y muy bien hechos. En Dataverse no hay límites. En Dataverse podemos hacer virtualmente lo que queramos. Incluso cuando no podemos resolverlo a nivel de configuración, tenemos la alternativa del código. Podemos profundizar con código, tenemos API, podemos hacer lo que queramos. Dataverse for Teams no tiene API. Al no tener API, pues ya nos está limitando mucho. Y ahora es cuando entraría en, un poco a modo de conclusión, en dar una respuesta bastante clara que, de hecho, ya durante todo lo que he ido comentando, ya se puede intuir cuándo debo utilizar Dataverse for Teams y cuándo debo utilizar Dataverse. Pues hay que tener muy claro qué permite un modelo, qué permite el otro, cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. Dataverse for Teams no implica licenciamiento. Entonces, esto hace que nos agarremos a un clavo ardiendo para tratar de aprovechar esto. De hecho, nosotros mismos en Braven hemos desarrollado aplicaciones para nosotros de uso interno en Dataverse for Teams y estamos haciendo pruebas de concepto con clientes y además con clientes muy grandes. Es curioso, pero esto es la mosca de la tele. Es curioso porque uno podría decir, ostras, estos entornos que son tan low-code, que están incluidos en el propio Microsoft 365, que no requieren desarrollo, deben ser pensados para empresas pequeñas o para equipos pequeños. Entonces, pues no. Realmente, empresas muy grandes están empleando esto y lo están empleando de una forma muy eficiente. Insisto, no hay coste de licenciamiento y esto es algo que es muy importante. Dataverse tiene un coste de licenciamiento y además tiene un coste de licenciamiento que implica también un coste asociado al storage. Pero no tenemos límite de storage. Mientras que en Dataverse for Teams tenemos un límite y además un límite muy claro. Tenemos dos gigas. Pensad, yo cuando esta mañana hablaba de la comparativa de Dataverse for Teams respecto a SharePoint. En SharePoint cada usuario tiene un tera. De un tera a dos gigas va un mundo. Pero claro, no es lo mismo. Estos dos gigas, que de hecho son dos gigas o hasta un máximo de un millón de registros. La primera condición de las dos que se cumplan es la que marca el nivel. Lo importante es entender que no se puede ampliar. O sea, son dos gigas y no vale decir, bueno, pues ahora necesito más, compro más o suscribo más o lo que sea. No, son dos gigas. Está pensado para lo que está pensado. Y hay una cuestión, desde mi punto de vista clave, que está embebida en la propia descripción del Dataverse for Teams. Que es el hecho de que está pensado para crear soluciones de equipo, no de soluciones corporativas. Porque Dataverse for Teams, el environment que se crea, donde está la base de datos, está en un equipo y solo en un equipo. Podemos tener varios equipos con varios environments, o sea, con un environment en cada equipo. Pero todo esto está consumiendo esos dos gigas. Alerta, no es que tengamos dos gigas para cada equipo, sino que tenemos dos gigas en total. Y esto condiciona muchísimo. Una aplicación corporativa se entiende de que no está restringida al concepto de equipo de Teams. Un equipo de Teams es algo muy concreto. Aquí sí que ha quedado muy clara la importancia de buscar soluciones como las que Víctor mostraba. Porque trabajar con Teams, vamos a decirlo así a pelo, pues tiene su qué, ¿no? Porque realmente hay mucha información y no es fácil moverse a través de Teams para según qué. De ahí la importancia de entender estas grandes diferencias. Y hay una también que para mí es clave y es que, de momento, y no tengo noticias demasiado claras de por dónde evolucione todo esto, el entorno de Dataverse for Teams, como sabéis, son canvas. No podemos hacer model-driven. Y esto, pues, también es importante. El desarrollo model-driven es un desarrollo muy rico, muy rápido y muy potente. El desarrollo canvas es un desarrollo mucho más... Hay quien podría decir que lo que estoy diciendo es justo al revés, pero, bueno, son matices. Una canvas siempre tienes que ir con mucho más cuidado en los temas de diseño, porque puedes hacer un churro que sea imposible de ver, mientras que en una model-driven, pues, el propio sistema te está forzando a que hagas las cosas con un cierto orden, ¿no? Que no puedas hacer lo que te dé la gana. De hecho, en el Dataverse completo, la tendencia es a que cada vez más esté unificado el entorno de model-driven con el de canvas. De hecho, ya lo está, porque podemos tener canvas embebidas y vendrá una versión de Power, como es el Visual Studio equivalente, ¿no? Power Apps Studio, desde el cual se podrá estar haciendo un formulario empleando características model-driven y empleando características canvas. Todo esto promete cambios muy, muy interesantes. ¿Es irreversible el hecho de que nos hayamos decantado por Dataverse for Teams? No. De hecho, siempre tenemos la opción de migrar a Dataverse. Para migrar, simplemente tendremos que pagar el correspondiente licenciamiento y pasaremos a tener apps, canvas apps, que trabajarán directamente desde Dataverse y que podrán ser lanzadas fuera del contexto de Teams y podrán ser desarrolladas o mantenidas desde fuera del contexto de Teams. Es una cuestión que también es importante cuando estamos en Database for Teams. De acuerdo, es un Power Apps, pero no es el mismo Power Apps. Es un Power Apps que está embebido en Teams. No podemos desarrollar desde Power Apps y después de esta aplicación llevarla a Teams. Son matices, pero son formas distintas de trabajar. Y, bueno, como que hemos tenido sesiones muy largas y el día es largo y todavía quedan, en esta sala no, pero en otras salas todavía os quedan bastantes sesiones. Yo, en principio, mi idea era llegar hasta aquí. Tenéis aquí mi dirección en Twitter y mi dirección de correo personal. Soy de los que responde los correos. O sea, que estoy a vuestra disposición tanto para responder a posibles preguntas que hayan ahora, que lo ignoro porque no tengo acceso al chat mientras estoy compartiendo, como para responderlas posteriormente. Espero que os haya resultado útil esta sesión y espero que hayáis estado relajados, en lugar de estar aquí pendientes de hasta la última coma de los códigos de colores que digo yo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? No hicieron preguntas. Bueno, eso es que lo hice muy mal o que todo quedó muy claro. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que habéis visto la sesión en directo, también a los que la veáis en diferido a través de los canales que la organización pone a vuestra disposición. Y yo doy por acabada la sesión y creo que eso implica que esta sala ya se va a cerrar.